Bien, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia. En esta semana, que vendría a ser la semana número 9, lo que vamos a estudiar, va a ser básicamente todo lo que viene a ser el periodo de Inversión y Conquista y la consolidación del Virreinato peruano. Como ustedes sabrán, precisamente es durante este periodo en donde cae el Imperio del Tahuantinsuyo, en donde Pizarro y compañía llegan hacia el territorio encaico y terminan por destruir todo el Imperio. Ahora bien, quiero que entiendan una cosa. O sea, 200 españoles, por más armados que estuvieran, no pudieron ellos solos tirarse abajo un imperio. El proceso de invasión y conquista va a ser un proceso complejo, en donde vamos a tener la participación política de varios grupos, no solo españoles versus incas, sino varios grupos nativos que van a jugar un rol importante también en este proceso. Y aquí, como hemos visto, si ustedes recuerdan su clase del horizonte final, en donde hablábamos del intermedio, tardío y el horizonte final, vemos cómo los incas se habían expandido también a base de conquistas militares a lo largo de todo el territorio andino. Es por esto que muchos poblados, mucha población que había sido recientemente conquistada por los incas, van a ver en el proceso de conquista española, en un primer momento, claro está, más como un esfuerzo por liberarse del dominio encaico. Por eso es que, durante el proceso de conquista, vamos a tener grupos nativos del mundo andino que van a apoyar activamente a los conquistadores españoles. De la misma manera, los recientes problemas y disputas políticas dentro del incanato, producto de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y las rivalidades entre las panacas incaicas, también van a jugar un rol muy importante en el proceso de desaparición del Imperio del Tahuantinsuyo. Y esto va a ser aprovechado ¿por quién? Evidentemente por Pizarro y compañía, que va a aplicar una serie de lecciones aprendidas por los españoles en general a lo largo de sus múltiples procesos de expansión y conquista. Recuerden que para la época en que Pizarro toma el Tahuantinsuyo, ya el Imperio Mexica ha sido conquistado. Además de que los españoles venían de una larga guerra de reconquista, lo que se conoce como la Guerra de Reconquista, en donde precisamente soldados cristianos de la zona de la península ibérica van a luchar en contra de los monos y los van a terminar por expulsar en Granada. Entonces, tenemos que los españoles ya tenían una serie de estrategias, tanto militares como políticas, económicas, sociales, que van a utilizarla, tanto en la invasión de México primero como en la invasión de Perú después. Y bien, estos van a ser los elementos que vamos a ver el día de hoy, cómo es que se producen las guerras de conquista. Vamos a hablar también de cómo es que se condujeron los conquistadores españoles, ya que las acciones que van a tomar los conquistadores españoles van a hacer que se ganen las reprimendas, el odio y hasta el desprecio de las mismas autoridades de la corona española, en lo que se va a conocer como las guerras entre conquistadores, que van a ser precisamente los enfrentamientos que van a tener los conquistadores entre ellos, por disputarse el control de los recursos, y luego contra la corona. Vamos a ver también de la resistencia de los incas de Vilcabamba. Vilcabamba va a ser una especie de feud independiente que durante algún tiempo va a albergar a parte de la nobleza incaica, y estos incas de Vilcabamba van a tratar de desligarse del control español hasta que finalmente son derrotados. Luego de estas guerras civiles entre conquistadores, y luego de derrotada la resistencia y caíquen Vilcabamba, recién vamos a poder hablar de la consolidación y el establecimiento del sistema virreinato, que va a ser una forma de gobierno que va a tener este territorio, y este virreinato va a ser llamado Perú, que es el nombre que se le va a dar a esta gran formación territorial que prácticamente va a abarcar casi todos los territorios de América del Sur que estaban bajo el dominio español. Ya luego el virreinato del Perú se va a atrocear en el siglo XVIII, producto de las reformas burbónicas, pero durante gran parte de su historia el virreinato del Perú era realmente inmenso. Pues bien, eso es lo que vamos a estudiar entonces, la clase de hoy. Empecemos entonces. La colonización española. Verán, como habíamos visto en la clase pasada que hablábamos del humanismo, los dos países que impulsan el proceso de expansión europea y que le abren la puerta del mundo a Europa en general, son los portugueses y los españoles. Los portugueses habían logrado dominar la ruta a través del cabo de las tormentas, y habían logrado establecer nuevas rutas comerciales hacia el Asia, llegando hacia la ciudad de Calicut en la India, logrando entonces poder consolidar una nueva ruta de las especias, es decir, una nueva ruta de estas tan cotizadas, estos tan cotizados productos que venían del Asia. Estamos hablando de canela, estamos hablando de clavo, estamos hablando de pimienta. Esos son los productos que eran altamente cotizados en Europa en general. También hablamos de la seda, la porcelana, que son productos asiáticos también. Pero sobre todo, las especias van a generar una gran atracción económica para los europeos en general. Los primeros en lograr establecer contacto entonces son los portugueses. Esto va a desencadenar entonces una competencia, una carrera entre España y Portugal por encontrar rutas mucho más seguras y sobre todo mucho más rápidas para la obtención de estos cotizados productos. España y Portugal van a tener ventajas, sobre todo una ventaja geográfica, y es que tanto España como Portugal están ubicados en la península ibérica, y esta península ibérica está orientada hacia el océano Atlántico. Por lo tanto, a partir de aquí, entonces, a estos dos países se les hacía mucho más fácil poder mandar expediciones a mar abierto encontrando estas nuevas rutas comerciales. Bien, Portugal entonces es el que inicia con esta especie de carrera para encontrar las nuevas rutas comerciales. Y España no se va a querer quedar atrás. Por eso es que también va a iniciar con sus propias exploraciones. España es un ente político complejo. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XVI todavía no podemos hablar de una España unificada. Tendríamos que hablar de las Españas porque son varios reinos dentro de la península ibérica que han estado guerreando entre ellos o guerreando contra los reinos moros que aún persistían en la península. Estamos encontrando reinos como, por ejemplo, el de Castilla o el de Aragón, pero también ciudades con un poco más de independencia como Barcelona, por ejemplo, el reino de Asturias y así, una gran cantidad de reinos cristianos que terminan de ser unificados, se terminan posicionando en un intento de unidad cuando los reyes de la corona de Castilla y Aragón deciden unificar las coronas. En el año de 1479, las coronas de Castilla y Aragón se terminan por unificar luego del matrimonio de los reyes católicos, que van a ser precisamente Fernando e Isabel los que van a terminar consolidando esta unificación. Castilla y Aragón eran los reinos más grandes e importantes de la España católica. Al momento de unificar estos reinos, ya se puede empezar a hablar de una especie de unidad dentro de España. Sin embargo, esta unidad va a ser aparente. ¿Por qué? Porque en el fondo, los diferentes organizaciones políticas dentro de España van a gozar de una gran cantidad de autonomía. Por eso es que a lo largo del mundo moderno, en realidad, los que impulsan el proceso de expansión, colonización y conquista, más que toda España, es el reino de Castilla, o el territorio de Castilla y sus organizaciones políticas. Son los castellanos los que impulsan este proceso de expansión. O sea, por más que teóricamente hubieran estado unificados a raíz del matrimonio de Isabel y Fernando, en la práctica son los castellanos los que impulsan estos procesos. Pues bien, en el año de 1479, entonces, Fernández y Isabel unifican las dos coronas, la corona de Castilla y Aragón, y en el año de 1492, esta unificación tiene su más grande fruto, o cumple su principal objetivo. ¿Cuál era el principal objetivo de estos señores y de por qué se los conoce como los reyes católicos? Expulsar a los moros de su último reducto en la Europa Occidental. ¿Cuál era este último reducto? El reino moro de Granada. Una vez que Granada es capturada, todos los reinos moros, todos los reinos de origen musulmán que habían entrado desde el año 711 a la Europa Occidental, sobre todo en la Península Ibérica, imagina, en la Península Ibérica, van a ser expulsados. Entonces, en el año de 1492, se marca el fin de la presencia árabe en este territorio, el fin de la presencia musulmana, para ser más exactos. Pues bien, España entonces ha logrado unificar todo el territorio en torno a la religión cristiana católica, y es en este punto en donde los reyes católicos logran acumular dinero, poder y prestigio, como para ser una potencia importante dentro de Europa Occidental. A la corte de Castilla, entonces, a la corte de Castilla más que nada, y sobre todo a la reina Isabel, va a llegar este señor Cristóbal Colón, un navegante italiano, Génova reclama la cuna de Colón, aunque existen que, hay informes que probablemente sean de otra nacionalidad, el consenso es que sea de Génova, pero bien, lo cierto es que Colón llega a la corte de Castilla con un proyecto, el famoso proyecto de llegar a Asia a través del Océano Atlántico, llegar a Asia navegando hacia Occidente. ¿Qué es lo que sucede? Colón llega planteando que la Tierra es redonda. Ahora, esto de que la Tierra es redonda no es una invención de Colón. La teoría de que la Tierra era redonda se conoce desde la antigüedad. Incluso Heratóstenes había logrado, un importante matemático de la época clásica, había logrado establecer cuál era la dimensión de la Tierra, a partir de sus experimentos matemáticos, y había logrado establecer que la Tierra era redonda. Durante toda la Edad Media se sabía que la Tierra era redonda. Filósofos del mundo cristiano-católico medieval van a establecer una serie de reflexiones a raíz de lecturas, experimentos, y van a señalar que la Tierra era redonda. La Tierra siempre se había representado como una esfera, incluso dentro del arte medieval. Así que no era ninguna novedad que Colón planteara que la Tierra era redonda. La novedad era que se iban a adentrar hacia un largo y extenso viaje a través del Océano Atlántico. Eso sí nadie lo había realizado. Y precisamente, como Colón plantea que la Tierra era redonda, lo que señala es que se puede llegar a los territorios asiáticos, y se puede establecer rutas comerciales para las tan ansiadas especies asiáticas realizando un viaje hacia Occidente. Si la Tierra es redonda, entonces, yo viajo hacia Occidente, voy a llegar a Oriente, y de esta manera poder establecer una ruta comercial mucho más segura, mucho más rápida, y que aportara una gran cantidad de beneficios económicos. Pues bien, la Corona de Castilla, entonces, se va a ver muy, muy impresionada por las promesas de Colón. Y por eso es que va a ser Isabel la que va a decidir firmar la famosa Capitulación de Santa Fe. La Capitulación de Santa Fe se va a firmar en el año de 1492. El 17 de abril de 1492, Isabel autoriza la expedición de Colón y financia, entonces, la expedición de este navegante. ¿Qué es lo que Isabel iba a recibir a cambio de Colón? Pues que todas las tierras que se encontraran en el camino, todas estas nuevas tierras sean conquistadas a nombre de la Corona de Castilla. Y, a cambio, Colón iba a recibir el título de almirante, virrey y gobernador de todas las tierras descubiertas. Además de que, de todas las riquezas que se encontraran en este trayecto, Colón iba a recibir un 10% de estas riquezas. A cambio, evidentemente, del financiamiento de la Corona de Castilla. Y es que en esta época Castilla tenía dinero. La conquista de Granada había hecho que la Corona de Castilla, sobre todo, reciba una gran cantidad de dinero. De ingresos. Y estos ingresos fueron, precisamente, invertidos, o parte de estos ingresos fueron invertidos, en Colón y su expedición. Pues bien, una vez, entonces, que se firma la capitulación de Santa Fe, y una vez que Colón tiene la autorización para realizar esta expedición, la expedición sale del puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492, con las famosas tres carabelas, o para ser más exactos, dos carabelas y un nao, pero salen tres embarcaciones, desde la zona del puerto de Palos, en España. ¿Alguno de ustedes recuerda las famosas tres carabelas? La Niña, la Pinta y la Santa Amarilla. Que van a ser, precisamente, estos tres barcos que van a partir en esta primera expedición. Bueno, pues bien, Colón había presupuestado que solo iban a demorarse tres meses en el viaje. Menos de tres meses había sido la propuesta de Colón, de navegar, precisamente, hacia Occidente. Pues bien, va a partir con 150 hombres, y en el trayecto las cosas se van a poner muy difíciles, porque mucha gente no había realizado un viaje tan extenso en mar abierto. Luego de meses de navegación, Colón no va a encontrar ningún atisbo de tierra. Va a haber, precisamente, problemas como amotinamiento, los marineros van a querer volver, van a sufrir una serie de problemas, o Colón va a sufrir una serie de problemas intentando continuar el viaje. Es en este punto, en donde, el 12 de octubre de 1492, el marinero Rodrigo de Triana es el primero en avistar tierra. ¿A dónde ha llegado Colón? Ha llegado a las Islas de las Antillas. Juana Iní, que va a ser bautizada como Salvador, y la Isla de la Española, que en la actualidad es Haití, República Dominicana, y por último, a la Isla Juana. Ahí Colón lo que va a descubrir van a ser, precisamente, estas poblaciones antillanas, que van a tener un escaso desarrollo político, social y económico. No van a ser, sin lugar a dudas, los grandes imperios como el Imperio Mexicano o el Imperio Peruano. Pero este descubrimiento lo va a asombrar, por sobremane, de alguna manera. Colón es un hombre que vive su tiempo, es un hombre del mundo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. Colón ha leído los antiguos autores clásicos, pero Colón también es un profundo creyente del cristianismo católico y cree en todos los dogmas de fe y en todos los principios cristianos. Por eso es que es importante y llama mucho la atención que cuando se lee el diario de Colón, podemos encontrar que Colón cree que, para empezar, ha llegado a algún lugar de Asia y también Colón empieza a elaborar sus propias especulaciones. Colón, al ver este desarrollo político casi primitivo de los habitantes de las Antillas, él va a creer que ha llegado a algún lugar de Asia y en ese lugar también los cristianos creían que estaban lugares fantásticos como el Jardín de Bedén o el Paraíso, porque para estos señores, estos lugares eran reales. Recuerden que son personas que están viviendo esta transición entre la Edad Media y el mundo moderno. Y Colón, precisamente, al ver este tipo de situación, de escasos desarrollos políticos sociales, Colón va a decir, viven de la tierra, o cuando describen al nativo americano que encuentra Colón, va a señalar, viven de la tierra, no tienen grandes posesiones, no conocen la codicia, viven en estados primitivos, y Colón va a pensar que está llegando al Jardín de Bedén, al Paraíso, que está cerca de esos lugares y demás. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, Colón es un hombre que está viviendo esta etapa de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. Colón, dentro de su formación académica, ha leído precisamente a los sabios de la Antigüedad Clásica, es un ferviente creyente, y hace este esfuerzo de sincretismo que hemos visto en la clase pasada. ¿Recuerdan cuando hablábamos del sincretismo del mundo clásico, como el mundo cristiano medieval? Pues bien, Colón es un ejemplo de esto también. ¿Por qué? Porque Colón es un navegante, es un matemático, está preocupado por rutas comerciales y demás, pero al mismo tiempo, se preocupa por las cuestiones de fe, y de las acciones fías y demás. Pues bien, entonces Colón piensa que ha llegado a algún lugar de Asia. Colón no tiene idea de que ha llegado a un nuevo territorio, que está pisando un nuevo continente. Y lo primero que ve, como les mencionaba, son poblaciones con un escaso desarrollo político-económico. No son grandes formaciones políticas, no son reinos, no son grandes imperios, como lo van a encontrar los españoles luego en México y América. Sin embargo, lo que se iba a encontrar van a ser restos de metales preciosos, algunos que otro oro, algunos que otras tierras preciosas y demás. Con esta información, entonces, Colón va a retornar hacia Europa, arribando a Portugal y trayendo las nuevas noticias de que ha logrado efectivamente alcanzar tierra a través del Océano Atlántico. Ahora bien, Colón va a realizar otros tres viajes más. En el segundo y el tercer viaje, Colón va a tener el monopolio de los viajes hacia estos nuevos territorios. Sin embargo, ya para el cuarto viaje, Colón va a perder este monopolio, ya que se va a autorizar que otros navegantes también puedan realizar estas expediciones. En el segundo viaje, lo que va a encontrar Colón va a ser nuevas islas, va a llegar a nuevas islas santillanas. Se va a realizar un año después, en el año de 1493. Colón va a tomar posición de las Bahamas, Guadalupe, Jamaica y Puerto Rico. Y en estos lugares, Colón va a fundar la ciudad de Santo Domingo e Isabela en la isla del Español. Precisamente, la primera ciudad española fundada en América, va a ser esta ciudad, la ciudad de la Isabela. Bien, sin embargo, a pesar de que Colón está buscando estas rutas, no logra encontrar las especias ni los productos que había prometido. Y además, lo que hace Colón es descubrir, más que nada islas. Todavía no ha logrado llegar a tierra firme. En el tercer viaje, lo que hace Colón es navegar hacia el sur. El tercer viaje se va a realizar en el año de 1498. Colón navega hacia el sur con la esperanza de encontrar un paso seguro hacia el Asia y poder así llegar a ciudades como Calicut o la China, por ejemplo. En este intento de encontrar un paso hacia el continente asiático, Colón va a llegar hasta la desembocadura del río Orinoco, en las costas de Venezuela, y va a descubrir las islas Trinidad. En el año de 1498, es en donde Colón llega por primera vez a tierra firme. Sin embargo, Colón sigue pensando que esos lugares son algún punto del continente asiático. Colón sigue sin sospechar que se ha descubierto un nuevo continente. Ya el cuarto viaje va a ser realizado por un Colón ya viejo, ya cansado. Se realiza en el año de 1502. Ahí se va a adentrar por la zona de Honduras, Costa Rica, Nicaragua, y va a llegar hasta Panamá. En este cuarto viaje, que va a ser una exploración de toda la zona de Centroamérica, Colón va a seguir intentando encontrar una ruta segura para llegar al continente asiático. Colón cae en el desprestigio dentro de la corona de Castilla. ¿Por qué? Porque a pesar de que Colón ha descubierto, bueno, sin saberlo y sin proponérselo, Colón ha descubierto un nuevo continente, lo que no encuentra Colón son las especies. De hecho, recuerden que el principal objetivo de Colón era encontrar rutas comerciales que les pudiera granjear un gran comercio con productos como la canela, como la pimienta, como el clavo, que eran, como les había dicho en el inicio de la clase, productos altamente cotizados. Y como Colón no encuentra estos productos y no encuentra la ruta comercial que lo lleve hacia el continente asiático, Colón cae en el desprestigio de la corona. Y por eso es que pierde este primer monopolio que tenía sobre la realización de estos viajes. A partir de aquí entonces, luego del cuarto viaje, Colón ya no va a volver a América. Colón muere lamentablemente en la pobreza y olvidado, en el desprestigio, a pesar de que había logrado abrir las puertas de España y luego de Europa a un nuevo continente. Porque van a ser estos europeos los que van a iniciar luego de estos hallazgos por expediciones de conquista y colonización. Pues bien, precisamente van a ser los viajeros menores los que van a darse cuenta de que este territorio no es Asia, sino es un nuevo continente nunca antes explorado y que ofrecía precisamente muchas oportunidades para granjearse de riqueza, fama y poder. O sea, el nuevo mundo, como así se les va a conocer, va a dar precisamente una serie de oportunidades a una gran cantidad de personas dentro de España que en la península de Ibérica no tenían ningún tipo de oportunidad de futuro. El nuevo mundo ofrecía nuevas oportunidades. Y este nuevo mundo entonces se hacía muy atractivo para aquellas personas que en España y en la península Ibérica no tenían ningún tipo de oportunidad de granjearse algún tipo de fortuna o de tener algún tipo de fama o renombre. Por eso es que una gran cantidad de personas, sobre todo hombres, van a realizar estos viajes. Van a apuntarse a estas expediciones que van a configurar las diferentes campañas de expedición y conquista que van a ser las huestes españolas en América. Pues bien, una de estas huestes va a ser la liderada por Francisco Pizarro, que va a lograr derrotar gracias a su habilidad política, militar, va a lograr derrotar al imperio del Tahuantinsuyo. Pero antes de hablar de la conquista del Tahuantinsuyo, es importante hablar de cómo es que se desarrollaban los procesos de expedición, cómo es que se organizaba la hueste. Pues bien, la mayoría de españoles llegaba primero a las Antillas. Ahí en las Antillas, los españoles que lograban sobrevivir el viaje, porque era un viaje muy, muy duro viajar a lo largo del Océano Atlántico, los que lograban sobrevivir el viaje de entonces eran entrenados como soldados. Y una vez que eran entrenados como soldados, pasaban a formar parte de la hueste. La hueste era este grupo de soldados liderados por un capitán, liderados por un sargento, que se encargaban de realizar estas expediciones de exploración y conquista. Ahora bien, evidentemente cuando se conquista el Tahuantinsuyo ya el Imperio Mexica ha sido dominado. Y la conquista de México va a ser un importante precedente para lo que luego va a ser Pizarro en el Tahuantinsuyo. ¿Recuerdan ustedes quién fue el conquistador de México? ¿Quién logra conquistar el Imperio Mexica? ¿Algunos de ustedes se acuerdan de ese famoso capitán español? De hecho, él sí tenía ascendencia noble reconocida, no como Pizarro, que era el hijo de un noble, pero bastardo. Él sí era un noble reconocido de menor jerarquía, pero noble al fin y al cabo. ¿Alguno de ustedes recuerda quién es el conquistador de México? ¿Quién conquista México? No se preocupen, si no recuerdan, yo les comento. El que conquista México es Hernán Cortés. Hernán Cortés había llegado precisamente a la zona de las Antillas con la esperanza de poder ganar algo de fama y riqueza. Estos conquistadores españoles tienen dos objetivos. Por un lado, ganarse fama y riqueza, y por otro lado, también lograr acrecentar su posición política dentro del mundo español en general y expandir el cristianismo. Hernán Cortés es una de esas personas que quiere alcanzar la fama dentro de la Europa Occidental, dentro de su España natal. Muchos de estos conquistadores españoles tienen un fuerte sentido también de cruzada, tienen un fuerte sentido de evangelización. Quieren expandir el cristianismo, aunque sea más usado como un pretexto que como un fin real, había la intención de ganar más almas para la Iglesia Católica Cristiana. Pues bien, Hernán Cortés entonces es uno de estos soldados, capitán, que llega precisamente a la zona de las Antillas. Ahí va a tratar de ganarse la vida de la mejor manera posible. Cortés va a ser enviado, va a negociar con el gobernador de Cuba para enviar precisamente o liderar una expedición hacia el centro del continente. Ahí va a desembarcar en lo que actualmente es Veracruz y con sus tropas españolas va a ingresar entonces dentro del territorio mexicano. Ahí se va a enterar entonces de que existe un gran imperio dentro de estas nuevas tierras inexploradas por parte de los europeos. Por su parte, el gran emperador Moctezuma, que va a ser el penúltimo emperador del Imperio Mexica, se va a enterar de la llegada de los españoles liderados por Cortés. Ahí Moctezuma va a ser ambivalente. ¿Qué quiere decir esta ambivalencia? Que no va a saber cómo tratar a los recién llegados. En algunos casos las crónicas señalan que les daba regalos para que se vayan, en otros señalaba que los hostigaba constantemente con guerreros para probar sus fuerzas. Lo cierto es que Moctezuma aparentemente lo que quería era que Cortés se vaya junto con sus soldados. ¿Por qué? Porque había una antigua leyenda mesoamericana en donde decía que cuando volviera Quetzalcóatl, Quetzalcóatl iba a arrebatarle el poder a Moctezuma. Moctezuma al parecer identificó a estos recién llegados como precisamente estos mensajeros o estos enviados de los dioses para arrebatarle el poder. Por eso es que Moctezuma tiene en un primer momento una gran ambivalencia y entra en una gran depresión. Por eso es que las acciones de este señor van a ser erráticas. Al final lo que hace Moctezuma es invitar a Cortés y a sus hombres hacia la ciudad de Tenochtitlán y Cortés se queda totalmente maravillado con lo que ve y los españoles en general se quedan totalmente maravillados con lo que ven. ¿Por qué? Porque el Imperio Mexica era eso, un imperio centralizado con una gran capital que era la ciudad de Tenochtitlán. En las Antillas lo que había encontrado Colón y luego lo que habían encontrado los españoles eran poblaciones de escaso desarrollo político-económico, aldeas que vivían de una agricultura incipiente que no tenían una complejidad cultural, política o económica. Tenochtitlán es otra cosa, es un imperio y toda la regla y su ciudad capital era evidentemente una ciudad maravillosa, una ciudad realmente increíble a los ojos de los españoles. Precisamente Cortés entonces se da cuenta de esto y rápidamente calcula cuáles serían las riquezas que se podrían ganar si se conquista todo este territorio. Debido a la ambivalencia de Moctezuma, lo que hace Cortés es rápidamente apresarlo dentro de su propio palacio y empieza a exigir riquezas y empiezan a ver precisamente una serie de abusos, una serie de actos realmente criminales en contra de la población y esto hace que la población dentro de Tenochtitlán se rebele, liderados por el gran príncipe Cuauhtémoc, Cuauhtémoc que es el que termina por expulsar a los españoles los acontecimientos de la noche triste en donde casi cortés y compañías son totalmente aniquilados y se inicia una prolongada guerra, una guerra que va a enfrentar a los conquistadores españoles con sus aliados nativos, ¿por qué? Porque el imperio mexica como todo imperio era un imperio expansivo y conquistador también, entonces va a tener evidentemente una gran cantidad de enemigos sobre todo los tlaxcaltecas que son que eran enemigos acérrimos de los aztecas o de los mexicas para ser más exactos y que se aliaron abiertamente con los españoles y por eso es que luego de una larga guerra terminan por conquistar la ciudad de Tenochtitlán lo que hizo Cortés fue identificar rápidamente cuáles eran los principales enemigos del imperio aliarse con ellos proponerles una serie de beneficios y evidentemente con estas con estas importantes auxiliares nativos y con las tropas mismas de Cortés que tenían también cañones y armas superiores evidentemente logran tomar la ciudad de Tenochtitlán haciendo que todo el imperio méxico caiga bajo el dominio español de esta manera entonces se logra conquistar México ahora bien hay muchos paralelismos con lo que pasa en el Tahuantinsuyo porque Pizarro y compañía va a realizar precisamente una serie de acciones muy similares a la que Cortés realizó en la conquista de México bien Pizarro va a ser un hijo ilegítimo precisamente de uno de los nobles en su natal Tujito Pizarro va a ser un soldado y es cierto no sabía leer ni escribir pero como les decía la primera clase de historia hay que ponerlo todo en contexto recuerden que la historia se basa en tiempo y espacio y en esa época un soldado no necesitaba leer y escribir ¿por qué? porque su actividad no era esta su actividad era guerrera y sin ninguna duda Pizarro era un experto en las armas era un gran estratega militar y por eso es que pasa a la fama sobre todo en España por estas condiciones por ser precisamente un soldado ahora bien Pizarro en su España natal evidentemente no tenía mayores oportunidades de poder sobresalir era un hijo bastardo de un esto era hijo bastardo precisamente de un noble no tenía mayor oportunidad de sobresalir en su natal España y por eso es que decide viajar a América para poder encontrar un nuevo destino América este nuevo mundo que ofrecía precisamente fama riqueza y posición política por eso es que Pizarro decide realizar este viaje sin embargo los primeros años de Pizarro en América son desastrosos ¿por qué? porque no logra alcanzar ni fama ni fortuna Pizarro para la época en que se inician la búsqueda del Tahuantinsuyo es un baquiano ¿por qué es un baquiano? ya es un soldado veterano de las de las indias bien Pizarro ha participado hasta antes de la conquista del Tahuantinsuyo en varias expediciones tratando de encontrar nuevos territorios y es que como les decía estos hombres en esa época creían en la existencia de lugares fantásticos como el paraíso el jardín del Edén creían en lugares como la fuente de la juventud por ejemplo y creían también en la existencia de grandes imperios si existía México que fue un gran imperio y que fue rápidamente conquistado por Cortés ¿por qué no podían existir otros imperios de igual importancia y de igual riqueza en este nuevo mundo totalmente inexplorado? ¿por qué no podía existir el país del Tahu y la canela? ¿por qué no podía existir el dorado? ¿por qué no podía existir el país de las amazonas? que supuestamente era en este país gobernado por mujeres esperando hombres para que las gobiernen que eran básicamente los mitos que y los cuentos que se contaban dentro de los asentamientos españoles si podían existir si existía México ¿por qué no podían existir estos grandes reinos? ¿por qué no podía existir el Tahuantinsuyo? el Tahuantinsuyo también llega a los oídos de los españoles precisamente como un mito como un relato fantástico de un gran imperio bañado en oro y demás y precisamente estos relatos sin confirmar que son más mitos que verdades son los que impulsan a estos conquistadores españoles para realizar sus conquistas ahora bien por cada cortés y por cada pizarro en la historia es decir por cada conquistador español que tuvo éxito miles de hombres acabaron en el total anonimato y muriendo de formas realmente terribles muriendo de inanición muriendo en combate con poblaciones nativas y demás es cierto que estos hombres son codiciosos es cierto que estos hombres son violentos es cierto que estos hombres son temperamentales pero también son temerarios son valientes y sobre todo son muy perseverantes ¿por qué? porque la mayor cantidad de expediciones españolas terminan en un fracaso terminan con naves hundidas terminan con regimientos enteros muertos porque no era seguro que se produzca precisamente algún tipo de final exitoso de este proceso de exploración conquista por eso es que es importante señalar que si bien es cierto en nuestro país debido a un fuerte nacionalismo se habla muy mal de los conquistadores españoles es importante reconocerles también estas cosas ¿por qué? porque en la historia no hay nada totalmente blanco ni nada totalmente negro y para mal o para bien nosotros también somos en gran medida descendientes de estos hombres que realizaron estos viajes somos descendientes del mundo andino es cierto pero también somos descendientes de ellos que realizan precisamente estas expediciones bien pues entonces Pizarro quiere ganar fama y fortuna pero no tiene fortuna es ya tiene ya se ha ganado un hombre como importante soldado en las en las en el nuevo mundo en las indias que es el el primer nombre como se va a denominar a este territorio indias occidentales ya se ha ganado un nombre como como soldado pero no tiene evidentemente los recursos por eso es que va a llegar a aliarse a juntarse con quien con Diego de Almagro que va a ser el que se va a encargar de poder buscar precisamente suministros y hombres para la expedición y por último con Hernando de Luque Hernando de Luque en realidad era un pestaferro era un representante de un acaudalado comerciante español precisamente va a ser este acaudalado comerciante llamado Gaspar de Espinosa el responsable de enviar el dinero para poder iniciar este este proceso de expedición y conquista es decir a través de Hernando de Luque Gaspar de Espinosa financió a Pizarro y a Almagro para poder realizar estos viajes bien en el año de 1523 entonces perdón en el año de 1524 al año 1525 van a partir primero Pizarro y luego va a partir Almagro tratando de encontrar a su compañero Pizarro el objetivo era el siguiente salir de Panamá en el año de 1524 Pizarro iba a ir primero iba a navegar por todo el borde de la costa conocida y en un punto iban a detenerse a esperar que Almagro llegara con más hombres con más suministros para poder seguir navegando hacia el sur entonces en el año de 1524 desde Panamá sale Pizarro como un primer barco va a ir bordeando toda la costa del océano pacífico y llega hasta el río San Juan ahí es en donde Pizarro va a decidir esperar precisamente a Almagro sin embargo Almagro va a retrasarse Almagro no va a llegar al día acordado y Pizarro y sus hombres se van a quedar sin agua y sin comida además de que van a ser hostilizados por la población nativa ahí los hombres de Pizarro van a vérselas pero muy 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 mal ¿por qué? porque al quedarse sin agua y sin comida van a tener que incluso comerse sus zapatos ya que como ustedes sabrán zapatos de hecho de cuero de vaca y precisamente ya este es el último el último recurso digamos así o sea cuando estos señores ya se quedaban sin hambre pues lo que hacían era básicamente poner a hervir sus botas o sus zapatos y comer esto pues ven la pasan terrible los los hombres que se quedan con Pizarro a la espera de Almagro es más cuando se quedan sin agua Pizarro ordena que el barco en el que habían venido salga a Altamar a buscar precisamente este elemento y el barco demora mucho en volver por eso es que el barco que había enviado Pizarro también buscando agua demora mucho en volver por eso es que Pizarro al ver lo desastroso que está haciendo esta primera expedición al ver que muchos de sus hombres habían muertos o en enfrentamientos con los nativos o habían muerto de inanición directamente pues decide entonces reembarcarse y volver a Panamá en el interín Almagro está buscando a Pizarro Almagro sigue la ruta de Pizarro pero no le encuentra ¿por qué? porque Pizarro ya ha partido hacia Panamá precisamente en ese momento Almagro desembarca con sus hombres y son hostilizados por una población nativa es ahí en donde Almagro pierde un ojo y a partir de ahí va a ser conocido como Diego de Almagro el Tuerto Almagro casi muere de no ser por un esclavo africano que lo logra salvar Almagro entonces en represalias en la noche de ese mismo día decide incendiar el pueblo de donde habían venido los atacantes por eso es que se produce el incidente de pueblo quemado porque los hombres de Almagro queman y arrasan toda esta población al no encontrar entonces a Pizarro Almagro decide reembarcarse y volver a Panamá les pregunto a ustedes siendo sincero les pregunto a ustedes uno de sus capitanes casi muere de inanición la mayor cantidad de sus hombres han muerto producto de enfrentamientos con los nativos o han muerto directamente de hambre otro de sus capitanes ha perdido un ojo y también han muerto varios de sus hombres en enfrentamientos con la población nativa ustedes lo volverían a intentar siendo totalmente sinceros ustedes volverían a intentar una expedición que ha salido terriblemente mal porque el primer viaje fue un desastre el primer viaje no encuentran ni siquiera algún atisbo de indicio de la existencia del Tahuantinsu no encuentran nada como para poder decir oye este viaje vale la pena no encuentran nada han muerto una gran cantidad de hombres y no encuentran ninguna cantidad de información que les confirme la existencia del Tahuantinsu siendo sinceros ¿ustedes lo volverían a intentar? la compañera Dana dice no ¿alguien más se anima a responder? ¿lo volverían a intentar? pues bien al parecer estos caros nosotros muchos diríamos que sí porque al final conquistan en el Tahuantinsuyo pero en ese momento imagínense ser Pizarro o ser Almagro o ser los soldados de Pizarro y los soldados de Almagro y pensarla ¿no? lo intentamos de nuevo pues bien como dice la compañera Dana al menos que no tengan otra opción pues bien Pizarro, Almagro y los soldados que lo acompañan no tenían otra opción ¿por qué? porque era o encontrar el Tahuantinsuyo o morir pobres precisamente en Panamá y en el Nuevo Mundo y no haber obtenido la recompensa que buscaban al partir de sus hogares desde España ¿qué es lo que pasa entonces? Pizarro y Almagro se encuentran en Panamá se abrazan según las crónicas se dieron un gran abrazo de felicidad por saber que estaban vivos y prometen volverlo a intentar y lo hacen de nuevo en el segundo viaje que sale desde Panamá en el año de 1526 el primer viaje va del 1524 al 1525 y el segundo viaje sale desde Panamá en el año de 1526 a 1527 en este segundo viaje Pizarro va a ir navegando más hacia el sur Pizarro con Almagro y en ese momento se van a acabar las provisiones nuevamente ¿en dónde van a parar? en la isla del gallo y nuevamente no hay ningún tipo de información de la existencia de Tamanjul y demás pues bien en la isla del gallo se va a producir un incidente ¿qué es lo que sucede? Pizarro ordena que el barco que los había traído regrese a Panamá por provisiones para seguir navegando hacia el sur precisamente es en este barco en donde un grupo de soldados de Pizarro envía una carta al gobernador de Panamá ¿qué es lo que dice en esta carta? por favor líbranos de este loco por favor ordenale que vuelva porque nuevamente estamos sin comida estamos sin provisiones y probablemente ellos quieran o Pizarro quiera seguir navegando hacia el sur precisamente cuando el barco que había sido enviado por Pizarro llega a Panamá y el gobernador recibe esta carta pues el gobernador ordena que salga un barco inmediatamente para que recoja a todos los hombres de Pizarro y que obligue a Pizarro a volver hacia Panamá cuando llega este barco se entera Pizarro de lo que ha pasado y muy muy molesto lo que hace es sacar su espada y trazar una línea Pizarro dice hacia allá está el Perú hay un montón cantidad de riqueza bueno de hecho ya tenían el nombre incluso pero no habían encontrado un montón de riqueza allá está Panamá a ser pobres ¿quiénes se quedan conmigo? y precisamente solo son 13 soldados los llamados los 13 de la fama o los 13 del gallo los que deciden quedarse con él en esta isla del gallo a esperar precisamente por más provisiones los demás se reembarcan hacia Panamá y cuando llegan ahí el gobernador de Panamá se molesta mucho más y ordena que otro barco salga y que lo traiga Pizarro de grado fuerza este barco parte desde Panamá llega a la isla del gallo y ahí recoge precisamente a Pizarro y a los hombres que se habían quedado ahí sin embargo Pizarro convence al capitán del barco de seguir navegando hacia el sur este capitán entonces se logra convencer por Pizarro y navegan hacia el sur y lo primero que encuentran en sus viajes van a ser van a ser comerciantes comerciantes probablemente tumbesinos y oh maravilla estos comerciantes tumbesinos estaban cargados de piezas de oro piezas de plata y materiales preciosos es ahí en donde a Pizarro le brillan los ojos y entonces confirma en parte la riqueza del infe estos comerciantes van a ser capturados por Pizarro y gracias a los informes de estos comerciantes Pizarro va a lograr va a lograr arribar hacia la costa norte del Perú a la ciudad de Tumpis o Tumdes va a ser el primer lugar en donde en donde Pizarro va a lograr confirmar la existencia del Tahuantinsulo ¿por qué? porque la ciudad de Tumpis va a ser precisamente una ciudad muy bien organizada el curaca de la zona lo va a recibir con agrado a Pizarro lo va a albergar dentro de la ciudad y ahí es en donde se va a sellar digamos el destino del imperio del Tahuantinsulo ¿por qué? porque ahí en Tumpis se va a enterar Pizarro de la situación política del imperio ahí se va a enterar de la guerra civil ahí se va a enterar de quienes son Huascar y Atahualpa ahí se va a enterar precisamente de de toda la información necesaria que necesitaba tener Pizarro para poder saber cuál era la situación del territorio Pizarro va a seguir navegando hacia el sur va a llegar hasta la desembocadura del río del río Santa probablemente Pizarro haya sido testigo de la ciudad o haya visto la ciudad de Chanchán y de los territorios precisamente que albergaban toda la zona de la costa norte peruana recuerden que todo este territorio era la zona más poblada del Tahuantinsuyo Pizarro entonces se convence de la magnificencia y la riqueza que tenía el Tahuantinsuyo y sobre todo se entera de la situación política de la precaria situación política en la que estaba el imperio la crisis producto de la guerra civil entonces ni corto ni perezoso Pizarro decide volver hacia Panamá y con toda la información que tiene Pizarro viaja hacia España ahora bien les pregunto a ustedes y la corona pues la corona española hasta este momento brillaba por su ausencia porque Pizarro ni siquiera le había informado a las autoridades españolas de sus descubrimientos hasta este momento ¿qué es lo que hace Pizarro? ¿recuerdan el tratado de Tordesillas? pues bien este territorio en teoría estaba bajo el dominio de la corona española en ese tiempo estaba gobernado por Carlos V Carlos V de Alemania Carlos I de España el mismo Carlos el emperador Carlos precisamente él entonces sale de Panamá y viaja a España ¿para qué? para pedirle precisamente autorización al soberano a Carlos para que fuera conquistar este territorio en 1529 Francisco Pizarro entra a Toledo y se presenta en la corte cargado de mercaderías de origen americano y sobre todo con los tumbesinos capturados durante el segundo viaje precisamente en estas narraciones el rey se queda totalmente impresionado por las riquezas y el 26 de julio de ese año Carlos firma la famosa capitulación de Toledo a través del cual ya recién aquí la empresa de conquista recibe el apoyo de la corona y recibe la protección de la corona y precisamente la autorización para poder conquistar todo este territorio se autoriza entonces la conquista del Tahuantinsuyo como si el Tahuantinsuyo le perteneciera al rey Carlos pero bueno para los europeos para los europeos este territorio le pertenecía la corona española bien aquí va a haber un problema ¿cuál va a ser el problema? que va a ser el inicio de la enemistad entre los dos principales capitanes de la conquista entre Pizarro y Almagro ¿por qué? porque en la capitulación de Toledo lo que hace Pizarro es lograr asegurar una serie de títulos para su persona Pizarro es nombrado adelantado capitán general gobernador y algo así el mayor de todos los territorios que descubriese mientras que a Diego de Almagro solo le daban la gobernación de Tumbes y el título de Hidalgo además de una renta anual como verán el que se lleva la mayor ganancia en la capitulación de Toledo es precisamente Pizarro por eso es que se inicia una enemistad un recelo entre Almagro y Pizarro después los almagristas van a acusar a Pizarro de haber negociado solo para sus intereses cuando él era el representante de todo de los tres socios de la conquista pues bien una vez que se obtiene entonces la autorización por parte de la corona Pizarro va a viajar a su natal Trujillo en España y va a recoger hermanos y paisanos trayendo a a Hernando Pizarro y a Gonzalo Pizarro que van a ser precisamente los medios hermanos de Francisco los va a traer para que participen también en estas expediciones de conquista ni corta ni pereza hasta entonces en el año de 1531 se produce el tercer viaje que es el viaje en donde se produce la conquista aquí ya Atahualpa ha ganado la guerra civil y Atahualpa sabe de la existencia de Pizarro y sospecha de sus intenciones a diferencia de los mexicas los habitantes del Tahuete en suyo veían a los españoles como hombres de carne y hueso no los veían como enviados de Dios ni demás sin embargo es evidente que tenían una superioridad tecnológica en cuanto a armas por eso es que los hombres de Pizarro van a lograr repeler con gran eficacia todos los intentos de hostigamiento de Atahualpa pues bien pero no es que Atahualpa los haya atacado con un gran ejército no simplemente les enviaba una serie de escaramuzas para ir probando cuál era la capacidad de resistencia y de combate de estos recién llegados Atahualpa llega a la zona de la costa llega a Tumbes sin embargo en Tumbes como les digo va a ser recibido con mucha hostilidad ya que Atahualpa ha ganado y Atahualpa ha ordenado que el Noso les reciba bien Pizarro va a viajar por toda la costa norte hasta llegar a lo que actualmente es Piura y ahí va a fundar la primera ciudad española que va a ser San Miguel de Piura en este lugar Pizarro va a recibir la invitación de Atahualpa para que vaya a Cajamarca y ahí en Cajamarca se va a producir lamentablemente la celada de Cajamarca en donde las tropas españolas lideradas por Pizarro van a capturar rápidamente al Inca esto va a generar precisamente una gran conmoción ¿por qué? porque el Inca era visto como hijo del dios sol era visto como alguien poderoso se narra en las crónicas que cuando se produce todo este elemento de que lo que ustedes conocen que Pizarro agarra y bota la Biblia que no escucha nada y se captura rápidamente al Inca los guerreros que acompañaban a Atahualpa en lugar de luchar directamente con los españoles trataban de liberar a Atahualpa a como diera lugar entonces se narra en las crónicas que los soldados españoles simplemente empezaron a cortar manos y brazos de estos nativos que trataban precisamente de recuperar a su rey ¿por qué? porque aquí era más importante liberar a Atahualpa que matar a los españoles y esto va a generar precisamente una gran conmoción la captura rápida de Atahualpa genera que los ejércitos o bueno los soldados incaitos que iban con él pues se desmoralice y rápidamente se desmorone además es importante señalar que una gran cantidad de población nativa dentro del Tahuantinsuyo al escuchar de la llegada de los españoles van a encontrar o van a tratar de encontrar una oportunidad para volver a obtener su antigua autonomía por eso es que en las siguientes guerras que va a haber dentro de ya lo que era el territorio del Tahuantinsuyo vamos a encontrar que los españoles van a tener una gran cantidad de auxiliares indígenas que van a luchar con ellos precisamente producto de que querían desligarse del control incaico pues bien se captura Atahualpa Atahualpa va a ser retenido por los españoles se temía que Atahualpa logre juntar un gran ejército y por eso es que a pesar a pesar de los de los ofrecimientos de Atahualpa los famosos salones de oro y plata a pesar de que se estaba juntando incluso estos requerimientos el famoso rescate del inca a pesar de eso Pizarro va a ordenar matar Atahualpa ¿por qué? porque Pizarro temía que un gran ejército se forme y logre expulsar precisamente a los españoles el 16 de julio de 1533 entonces se asesina Atahualpa condenándolo al garrote ¿qué es el garrote? básicamente una pena capital es una forma de aplicar la pena de muerte en donde al condenado lo sientan en una silla y le van amarrando una soga hasta que lo terminan extrangulando Atahualpa al final de su vida decide convertirse al cristianismo pero finalmente es asesinado por los españoles en el mismo año de 1533 Pizarro y sus huestes entran a la ciudad de Cusco y ahí nombran a un incatítere ¿quién es este incatítere? es Manco Inca ahora bien ¿por qué Manco Inca estaba o lucha precisamente tiene la protección mejor dicho de Pizarro porque Manco Inca pertenecía a estas panacas incaicas que se habían enfrentado a Atahualpa y que Atahualpa como les decía tenía una gran cantidad de opositores no sólo de tribus que se oponían a los incas sino también tenía una gran cantidad de opositores dentro de las mismas panacas incaicas y por eso es que Manco Inca en un primer momento acepta ser nombrado como Inca y estar precisamente bajo el dominio español sin embargo conforme pasa el tiempo Manco Inca se da cuenta que estos españoles no tienen ninguna intención de irse o no tienen ninguna intención de dejar que los nativos se gobiernen solos y por eso es que va a iniciar lo que se va a conocer como la resistencia de Vilcabamba de la cual vamos a hablar en un momento las consecuencias entonces de esta conquista destrucción del imperio incaico colapso demográfico indígena en muchos casos los españoles no van a tener intención de eliminar a esto a esta población sin embargo sus acciones van a ser las causantes de este gran colapso demográfico indígena o sea los españoles no tenían la intención de matar a tanta gente pero sus acciones son las que las que hacen que esta gente muera sobre todo porque para empezar su llegada su llegada va a traer una gran cantidad de enfermedades para lo cual los americanos no estaban preparados y por eso es que una gran cantidad de nativos americanos desaparece es lamentable es triste los millones de personas que desaparecen con la llegada de los españoles no solo enfermedades sino también las guerras las guerras constantes que van a desencadenar los españoles en donde los que más van a morir van a ser auxiliares nativos porque españoles y españoles serán muy pocos los que terminan luchando en las guerras que van a desencadenarse producto de la llegada de los españoles van a ser precisamente nativos indígenas auxiliares indígenas que luchan en un determinado bando y que van a terminar evidentemente muriendo aculturación y mestizaje también es otra de las consecuencias de la llegada precisamente de los conquistadores ahora bien una vez que los conquistadores van a tener el dominio del Tahuatizuyo va a haber el problema por dividirse y separarse el territorio esto va a desencadenar una serie de enfrentamientos bélicos que se va a conocer como las guerras civiles entre los españoles la primera forma que van a tener los españoles para conquistar estos territorios van a ser las llamadas encomiendas y sus líderes van a ser los encomenderos ¿qué son las encomiendas? básicamente la corona de Castilla encomendaba a uno de estos conquistadores el territorio y a la población que viviera dentro de estos territorios en teoría el encomendero se encargaba de educar y evangelizar a esta población y en cambio esta población le daba al encomendero una serie de servicios personales ahora bien en teoría esto era con el objetivo de que los nativos americanos se conviertan masivamente en cristianismo católico y de esta manera poder ganar más almas para lo que los españoles denominaban la verdadera religión pues bien las encomiendas entonces eran las primeras formas que tuvieron los españoles para el dominio americano en las Antillas en México y en Perú también se van a repartir estas encomiendas en la práctica el encomendero era una persona que cometía una gran cantidad de abusos y le importaba muy poco la educación o la evangelización de los nativos americanos pues bien el problema va a ser precisamente este la repartición de las encomiendas el responsable de repartir las encomiendas en un primer momento es pisar y él va a repartir evidentemente las mejores encomiendas hacia sus allegados encontrando entonces que los los almagristas y su líder Diego de Almagro se vean muy perjudicados por eso es que Almagro le pide a la corona que por favor cree un nuevo una nueva jurisdicción exclusivamente para Diego de Almagro de esta manera entonces la corona decide crear nuevos territorios que va a ser la famosa partición que es lo que sucede en la zona norte se va a crear la gobernación de Nueva Casquilla que va a ser el primer nombre que se le va a dar a todo este territorio que era conocido que era el territorio del Tahuantinsur en la zona sur Almagro se le va a dar la gobernación de Nueva Toledo y a partir de aquí entonces Almagro va a iniciar un proceso de conquista del sur Almagro lo que hace es organizar una gran hueste con una gran cantidad de nativos auxiliares y con los españoles los seguidores los almagristas y va a partir de la ciudad del Cusco tratando de conquistar toda la zona del sur del continente es decir estos territorios de Chile parte de Argentina y demás sin embargo en Chile la situación es totalmente distinta a lo que pasaba al norte del territorio ¿por qué? porque en la zona del Tahuantinsuyo lo que encontramos eran precisamente ciudades importantes sobre todo en la costa nativos acostumbrados a pagar tributos acostumbrados al dominio centralizado y por eso es que en el norte teníamos una gran cantidad de muy lucrativos territorios para las encomiendas en el sur en Chile lo que encontramos básicamente son poblaciones guerreras que los incas tampoco habían logrado dominar que van a ser los araucanos o macuchos precisamente esta población nativa también va a enfrentarse abiertamente a estos intentos del magro por conquistarla de esta manera entonces al magro no va a poder conquistar Chile y de hecho todos estos territorios nunca van a ser totalmente conquistados incluso hasta el día de hoy porque incluso hasta el día de hoy hay población mapuche en la zona de Chile que reclama su autonomía y que no acepta abiertamente el gobierno chileno imagínense desde esa época hasta ahorita los incas pudieron conquistar este territorio pero bien entonces al magro va a verse muy decepcionado porque evidentemente no encuentra las riquezas que se habían encontrado en el Tahuantinsuyo y decide volver al Cusco y aquí va a haber un problema ¿por qué? porque los almagristas van a decir que Cusco está dentro de la capitulación de Nueva Toledo dentro del gobierno de Nueva Toledo perdón mientras que los pizarristas que estaban ahí eran los hermanos de Pizarro Hernando y Gonzalo Pizarro le indican al magro que no que Cusco está bajo el dominio de Nueva Castilla ¿dónde estaba Francisco Pizarro? Francisco Pizarro estaba en Lima luchando en contra de las tropas que había enviado Mancuinta de eso vamos a hablar en un momento pero bien este va a ser entonces un gran problema ¿por qué? la guerra se va a iniciar por la posesión del Cusco al magro llega al Cusco y ordena capturar a los dos hermanos Pizarros y a partir de aquí él se proclama como gobernador del Cusco pues bien esto va a desencadenar la primera guerra que va a ser la guerra entre los conquistadores entre el año 1538 y 1542 la posesión del Cusco es el detonante Pizarro una vez que logra derrotar y romper el sitio en Lima que se le había impuesto la población nativa inicia entonces una campaña militar en contra de Diego de al magro ahora bien Manco Inca estaba precisamente luchando contra Pizarro en un primer momento va a decidir apoyar al magro de hecho va a ser Manco Inca el que le da acogida y logra rescatar al magro cuando él y sus hombres estaban prácticamente por morir luego de su desastroso viaje hacia el sur y saben ustedes cómo es que al magro le paga a Manco Inca que es lo que le da al magro a Manco Inca a manera de agradecimiento por haberlo ayudado en esta difícil situación de hecho Manco Inca tenía la idea de aliarse con el magro y de esta manera poder derrotar a Pizarro finalmente y después llegar a un acuerdo con el magro para ver la situación política pero algunos de ustedes saben qué es lo que hace Diego de Almagro con Manco Inca y de hecho por eso también los españoles se ganan mala fama sobre todo los que vienen aquí al Perú no se preocupen si no saben les comento Diego de Almagro lo mata ordena matar a Manco Inca ¿por qué? porque Diego de Almagro una vez que ya está en el Cusco ve que Manco Inca tiene mucho poder tiene miedo del poder que tiene Manco Inca y por eso es que ordena asesinar a este señor de esta manera entonces ya Manco Inca termina muriendo y las tropas de Almagro y Pizarro se enfrentan en la batalla de las Salinas en donde los que terminan saliéndose con la victoria son los Pizarristas Pizarro logra derrotar a los Almagristas y ejecuta a Almagro que termina encontrando la muerte entonces bien a pesar de que Almagro ha muerto su hijo sigue teniendo una importancia relevante dentro del bando Almagrista y aquí vamos a encontrar a lo que se va a conocer como Diego de Almagro el mozo o Diego de Almagro el joven que es el hijo de Diego de Almagro precisamente los Almagristas se reagrupan en torno a la figura del hijo de Diego de Almagro y uno de ellos en Lima asalta la casa de Pizarro y lo asesina Pizarro termina siendo asesinado producto de este de este asalto y a partir de aquí entonces se produce un nuevo vacío de poder sin embargo se logra derrotar y se logra poner fin perdón a los Almagristas en la batalla de Chupas es el gobernador Baca de Castro en el año de 1542 el encargado de poner fin a esta resistencia Almagrista y a ejecutar a Diego de Almagro el joven que era el hijo de Diego de Almagro pues bien hasta aquí entonces tenemos la primera guerra que va a ser la guerra de los conquistadores las consecuencias va a ser el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores y evidentemente cuando esta información llega a la corona la corona española va a ver con mucho desagrado cómo se están conduciendo las cosas en este nuevo territorio la situación se va a poner aún peor cuando se produzca la guerra de los encomenderos ¿qué es lo que sucede? las encomiendas son un fracaso total ¿por qué? porque los indígenas no se convierten y peor aún los nativos están muriendo a por montones producto de los malos tratos las enfermedades y las constantes guerras que se están produciendo aquí las encomiendas ya se habían instaurado en la zona de las Antillas y precisamente una gran cantidad de clérigos sobre todo van a ser testigos de este colapso demográfico y de los abusos que van a tener los encomenderos en contra de la población nativa por eso es que van a llegar a la corona las informaciones de cómo es que se están conduciendo los encomenderos y precisamente producto de estos informes el rey Carlos va a aplicar las famosas leyes nuevas las leyes nuevas van a ser precisamente una serie de leyes impartidas por la corona con las instrucciones de mejorar el trato de los encomenderos en contra de la población nativa en general en toda América las leyes nuevas entonces van a ser instauradas con el objetivo de reducir el poder de los encomenderos a partir de aquí todos los nativos indígenas se convierten en súbditos del rey y van a pagar evidentemente también un impuesto las encomiendas no se no se heredan las encomiendas mueren precisamente o mejor dicho las encomiendas acaban con el sucesor el sucesor del encomendero tenía la encomienda pero una vez que este sucesor muriera pues estas encomiendas volvían a la corona los encomenderos tenían la intención de crear feudos o alguna especie de feudos dentro de estos territorios a través de las encomiendas por eso es que al momento en que se dictan las leyes nuevas estos encomenderos van a ver como la mayor parte de sus proyectos quedan totalmente frustrados esto hace que los encomenderos se molesten mucho con la corona sobre todo cuando se envía a un virrey y se crea el virreinato del periodo precisamente la intención era que este virrey organice estas nuevas leyes y que precisamente la corona tenga un control más directo del territorio los encomenderos van a ver van a estar muy molestos y se van a quedar muy resentidos con la corona ellos van a decir nosotros capturamos este territorio nosotros lo conquistamos nuestros amigos murieron nosotros nos nos jugamos la piel el pellejo por conquistar estos territorios y ahora la corona nos los está quitando con la aplicación de las leyes nuevas por eso es que se van a agrupar detrás de uno de los hermanos de Pizarro que es Gonzalo Pizarro Gonzalo Pizarro va a ser precisamente el encargado de dirigir y negociar con las autoridades españolas por los encomenderos sin embargo las negociaciones van a ser infructuosas ¿por qué? porque el virrey Blasco Núñez de Vena va a venir con la con el orden con la orden de aplicar precisamente estas estas nuevas leyes aquí se va a producir entonces un impase que va a terminar en una guerra en donde después de la batalla de Añaquito Gonzalo Pizarro logra capturar al virrey Blasco Núñez de Vena y lo ejecuta esto va a causar un gran escándalo dentro de la corona ¿por qué? porque el virrey era la representación del rey Gonzalo Pizarro al asesinar al virrey prácticamente estaba matando la figura del rey pues bien esto va a generar un gran gran escándalo dentro de la corona española y se va a enviar entonces a el gobernador Pedro de la Gasca para que se encargue precisamente de acabar con la insurrección Pedro de la Gasca llega con instrucciones de revocar la aplicación de las leyes nuevas por un tiempo y además llega con la orden de perdonar a aquellas personas que habían participado en el levantamiento sin embargo al único que no lo iban a perdonar iba a ser a Gonzalo Pizarro a todos los demás que habían participado pues se les daba precisamente una se les daba la orden de ser perdonados si es que se pasaban al bando de la corona pues bien cuando llega esta orden una gran cantidad de encomenderos que habían luchado junto con Gonzalo Pizarro deciden abandonarlo y plegarse al bando de la corona Gonzalo Pizarro paulatinamente se va a ir quedando sin nombres y al final es derrotado en la batalla de Jaquijaguana y luego de su captura es precisamente ejecutado al final Gonzalo Pizarro va a ser conocido como el rebelde Gonzalo Pizarro y la imagen de los encomenderos y de los conquistadores va a terminar por destruirse la corona ¿por qué? porque eran estos encomenderos que primero se habían luchado entre ellos y que ahora habían osado levantarse en contra de la corona por eso es que los encomenderos y los conquistadores que luego van a ser encomenderos en el caso de Perú no van a ser vistos con muy buenos ojos incluso en esa época por estas guerras civiles que se van a desarrollar bien por último vamos a tener la guerra de los insatisfechos que se produce entre el año de 1553 a 1554 ¿qué es lo que sucede? verán Pedro de la Gasca había venido con la intención de evitar la aplicación directa de las leyes nuevas además de que había prometido que aquellos que abandonaran a Pizarro se les iba a repartir nuevas encomiendas precisamente este reparto se da en el reparto de Guaynarina pero hay un grupo de estas personas que no reciben las encomiendas deseadas además se produce la aplicación nuevamente de las leyes nuevas y se suprime el servicio personal de los indígenas a los encomenderos por eso un grupo de estos encomenderos conocidos como los insatisfechos deciden levantarse en contra de la corona produciéndose la última guerra civil entre españoles que va a ser la guerra de los insatisfechos que va a durar un año de 1553 a 1554 se va a desarrollar la batalla de Pucara en donde Hernández de Girón líder de estos insatisfechos es finalmente derrotado y ejecutado ¿quiénes van a ser los que luchan en el bando en el bando español? un ejército formado por la audiencia de Lima luego de esta guerra se reafirma el poder de la corona y precisamente se consolida ya el sistema virreinal en adelante luego de estas guerras civiles entre los españoles vemos como los conquistadores terminan por eh terminan por desaparecer en el espectro político son ahora los funcionarios españoles enviados por la corona dentro de esta nueva formación administrativa que se conoce como el virreinato los que se encargan de dirigir todo este territorio por eso es que los españoles tienen tanta mala fama aquí en el Perú por la forma en que se condujeron luego de la conquista del Tahuantinsuyo o evidentemente hábitos de riqueza así por la codicia que va a motivar en muchos casos las conquistas y luego estas guerras civiles y esto va a ser condenado incluso por la misma corona en esa época imagínense en esa época pues bien mientras se daban estas guerras civiles entre españoles vamos a tener también la resistencia inca las pandacas incaicas algunas de ellas se van a dar cuenta rápidamente de las intenciones de los españoles y de las intenciones de Pizarro por eso es que se van a rebelar en contra del dominio incaico el objetivo precisamente va a ser recuperar el poder político del Tahuantinsuyo y como no lo pueden conseguir por la vía pacífica decide entonces rebelarse abiertamente al final esta resistencia incaica va a ocasionar que las élites incaicas negocien con los españoles para poder recibir algún tipo de beneficio y así precisamente acabar la guerra la guerra la inicia Manco Inca en el año de 1536 este inca títere que había sido nombrado con Pizarro va a sufrir una serie de abusos y acosos por parte de los hermanos de Pizarro por parte de Gonzalo y Hernando Pizarro y por eso es que decide rebelarse se revela en contra de los españoles y logra juntar un gran ejército un gran ejército que va a luchar en contra de los españoles que por cierto eran pocos entonces quienes también formaban parte del ejército español pues una gran cantidad de auxiliares indígenas que eran sus aliados de hecho Manco Inca era su aliado sin embargo Manco Inca decide rebelarse en contra de los españoles pues bien con este gran ejército creado por Manco Inca se produce entonces el sitio de Lima y Cusco ambas ciudades van a ser asediadas ya que la intención precisamente de Manco Inca era expulsar a los españoles y tomar las ciudades más importantes de este territorio los españoles tenían tanto miedo que ya incluso habían alistado los barcos para partir desde el Callao sin embargo en el caso de Lima el asedio va a lograr ser frenado cuando auxiliares nativos sobre todo de la zona de Guaylas lleguen a reforzar las posiciones de Pizarro y terminen evitando que las tropas de Manco Inca conquisten la ciudad de Lima en Cusco también va a pasar algo similar ya que Manco Inca no va Manco Inca estaba asistiendo al Cusco y uno de los generales en Viva Manco Inca no va a lograr conquistar el Cusco y para beneficio de los españoles ambas ciudades van a quedar bajo control sur pues bien al ver que no ha logrado derrotar a los españoles ni en Cusco ni en Lima decide trasladar su rebelión hacia Vilcabamba ahí es en donde Manco Inca va a recibir precisamente a Diego de Almagro y ahí es en donde Almagro va a ordenar asesinar a Manco Inca una vez que muere Manco Inca se va a producir la resistencia de los incas de Vilcabamba que van a ser tres incas que van a gozar de una gran autonomía y van a buscar independizarse o separarse del dominio español Zairi Tupac en un primer momento deja la rebelión y reconoce a Felipe II como soberano él recibe la encomienda de Yucal Titucusi Yupanqui sin embargo va a reabrir las hostilidades aunque se firma la paz de Acobamba en el año de 1566 en la cual los españoles le reconocen a Titucusi Yupanqui el título de Inca o rey de la zona de Vilcabamba y en la práctica lo que hacía Titucusi Yupanqui era precisamente ser un vasallo y un encomendero más del rey pues bien este va a ser entonces lo que va a producir durante se va a producir durante el gobierno de Titucusi Yupan sin embargo se van a volver a reabrir las hostilidades y el último Inca va a ser Tupac Amaru Tupac Amaru va a reiniciar las hostilidades o durante su gobierno se reinician las hostilidades y precisamente es durante este durante este periodo en donde el virrey Toledo que ya de hecho Toledo va a ser uno de los virreyes más importantes del virreinato peruano ahorita vamos a hablar por qué pero este señor el virrey Toledo ingresa con un ejército hacia Vilcabamba captura a Tupac Amaru y lo ejecuta en el Cusco cortándole la cabeza de esta manera entonces se acaba precisamente con la resistencia de los incas de Vilcabamba la nobleza incaica negocia con las con la corona española y a cambio de esta negociación pues a la nobleza incaica se le va a dar una serie de beneficios y una serie de reconocimientos con estos beneficios y reconocimientos entonces la élite incaica decide someterse voluntariamente o bueno no voluntariamente sino no le quedaba de otra ¿no? someterse pacíficamente es la palabra a el dominio español las consecuencias sometimiento definitivo de la élite incaica a a la corona española surge el movimiento de resistencia cultural llamado Ta Kion Hoi que es una suerte de reverencia y recordar las tradiciones de las tradiciones prehispánicas adorando a los antiguos dioses y a las antiguas huacas e ídolos prehispánicos y surge el famoso mito del incarrí no sé si han escuchado hablar ustedes del incarrí el incarrí es un mito en el cual supuestamente el inca está debajo de la tierra como a Tupac Amaru le cortan la cabeza y lo trocean y lo envían a diferentes sitios para que sepan qué es lo que va a pasar si se rebelan contra el dominio español en el mundo andino surge el mito precisamente del incarrí que el inca está enterrado que sus partes están enterradas en diferentes partes del mundo andino y que precisamente debajo de la tierra este inca se está uniendo y que va a llegar un momento en donde este este incarrí se va a juntar y se va a alzar de nuevo va a regresar a la vida y va a eliminar a los españoles y va a reivindicar a la población nativa que está bajo el dominio español aquí surge el mito del incarrí este mesianismo que ha acompañado a nuestra sociedad hasta el día de hoy porque hasta el día de hoy nosotros seguimos buscando un incarrí seguimos buscando una persona que nos resuelva todos nuestros problemas seguimos buscando un líder que precisamente se encargue de como se dice volver a restituir y reivindicar al a la población nativa el incarrí es un es un mito mesiánico que hasta el día de hoy sigue existiendo cuando hablamos de mesianismo estamos hablando de del mesías esta persona que llega para salvar prácticamente pues bien estos van a ser entonces los incas de Vilcabamba que van a tratar de enfrentarse a los españoles y a sus autoridades bien precisamente una vez que se logra acabar con la con las guerras civiles entre españoles sobre todo después de la guerra de los encomenderos se va a lograr consolidar el gobierno de Irreinal el gobierno de Irreinal va a ir del año 1542 al año 1821 es un gobierno establecido por la metrópoli con el fin precisamente de consolidar y centralizar el poder de la corona española la metrópoli vendría a ser España a partir de aquí cuando hablemos de metrópoli estamos hablando de España ya que es el lugar central de todo el imperio con la consolidación del gobierno de Irreinal el virreinato del Perú pasa a formar parte de este gran y colosal imperio que va a ser el imperio español iniciado por Carlos I por su hijo Felipe II y después todos los Felipes que van a venir y las las dinastías que se van a que van a tener el control precisamente del imperio bien dentro de la organización política del virreinato vamos a tener instituciones metropolitanas es decir instituciones que se van a consolidar en la metrópolis y que van a tener un nivel de injerencia y decisión importante para problemas en América la máxima autoridad sin lugar a dudas va a ser el rey que va a ser la máxima autoridad del imperio español y como el virreinato del Perú formaba parte del imperio también era la máxima autoridad aquí van a ser dos dinastías las que gobiernan este imperio español mientras el virreinato peruano formaba parte del imperio por un lado de la dinastía de los Austrias también conocida como de los Habsburgos de hecho Carlos I es el primer Habsburgo en gobernar España y luego en el siglo XVIII vamos a tener la llegada de la dinastía de los Borbones que va a ser una dinastía de origen francés cuando el último rey Carlos II muere sin descendencia Carlos II de España muere sin descendencia y a partir de aquí llega a la corona un príncipe de origen Borbón y se inicia precisamente este cambio dinástico estos reyes son los que daban las reales cédulas que eran básicamente leyes y ordenanzas y ejerce el regio patronato el regio patronato es básicamente este territorio que el rey es patrón de todo este territorio como ustedes sabrán la iglesia había dividido en el tratado de Tordesillas de estos territorios y demás entonces el rey se convierte en el patrón el protector de todos estos territorios en España en España tenemos también al Real y Supremo Consejo de Indias el Real y Supremo Consejo de Indias es esa institución que se encargaba de legislar todos los temas que tengan que ver con las Indias Occidentales o las Indias en general que era el territorio como se conocía a América que abarcaba dos virreinatos el virreinato de México y el virreinato de Perú precisamente dentro de este Real y Supremo Consejo de Indias se producía la elección de funcionarios para las colonias eran los encargados de elaborar las leyes de las Indias y también eran los encargados de establecer la máxima justicia dentro de América es decir si tú tenías un problema aquí en este continente o en el virreinato del Perú podías apelar por ejemplo a las audiencias si las audiencias aquí no te resolvían el problema pues podías llegar a el tribunal del Supremo Consejo de Indias que era la última instancia en donde se resolvían cualquier tipo de querella legal o cualquier tipo de querella judicial dentro de dentro del virreinato dentro de las Indias era la última instancia y eran también los que ejecutaban los juicios de residencia ¿qué son los juicios de residencia? son estos juicios en donde se encargaban de juzgar cuál había sido la labor del virrey que había hecho el virrey a lo largo de toda su de toda su administración que generalmente era un saludo a la bandera porque el rey escribía todo lo que había hecho y ningún virrey fue sentenciado o fue investigado a fondo por los escándalos que cometieron durante su gobierno a pesar de que había una gran cantidad de denuncias en contra de una gran cantidad de virreyes que habían gobernado el virreinato del Perú bien dentro de todos estos virreyes uno de los más importantes sin lugar a dudas porque va a ser el que va a sentar las bases de cómo es que se va a organizar el virreinato peruano va a ser este señor Francisco de Toledo que entre 1560 y 1581 va a ser el responsable de dirigir el virreinato Toledo va a aplicar las famosas reformas toledanas cuyo objetivo general va a ser reorganizar el gobierno colonial y fortalecer el poder del estado durante mucho tiempo finales del siglo XVI hasta buena parte del siglo XVIII las reformas toledanas van a ser las que van a articular el sistema político económico y social del virreinato por eso es que las reformas de Toledo se convierten en reformas tan importantes porque configuran la vida dentro de este territorio por ejemplo dentro de las medidas económicas vamos a tener que este señor para poder saber cuánto tributo se debe recaudar y cuánto es lo que se debe de pagar va a realizar un censo uno de los más grandes acontecimientos dentro del Perú virreinal y uno de los censos más completos que va a haber dentro de este territorio tenemos que esperar todavía hasta el gobierno de Castilla para poder tener otro censo igual de importante ya en la república ¿por qué? porque hasta este momento no se tenía precisamente información no vamos a tener un censo tan complejo como el realizado por Francisco de Toledo o sea Toledo aplica el censo durante el virreinato y durante todo el virreinato no va a haber otro censo igual al que hizo Toledo va a haber censo sí pero no igual en la cantidad y la magnitud de importancia y durante la república tampoco va a haber un censo tan grande sino hasta me parece que el censo que hace Castilla pero bien Toledo va a ser un magnífico burócrata y precisamente va a aplicar este censo que le va a dar información exacta de la cantidad de personas que habitan dentro del territorio para eso va a realizar una serie de visitas que se van a conocer como las famosas visitas toleranas gracias a este censo Toledo va a poder tasar el tributo en dinero y va a poder organizar la mita minera la mita que era esta forma de trabajo que viene del mundo antino sobre todo el mundo incaico va a ser reorganizada pero reorientada hacia la producción minera por eso es que Toledo también va a ser visto como uno de los más grandes impulsores de la minería en el Perú esta mita minera va a ser la responsable de que miles de indígenas también mueran ¿por qué? porque a los indígenas se los organizaba para que cada cierto tiempo puedan ir hacia las minas sobre todo hacia Potosí que era la principal productora de plata de todo el virreinaco para poder extraer este apreciado y cotizado mineral a partir de aquí el Perú se convierte en un país minero ¿hasta cuándo el Perú es un país minero? hasta ahorita para que vean que nuestras autoridades no han hecho nada por cambiar el modelo económico primario exportador y minero que tiene el Perú ¿desde cuándo? desde el virreinato porque antes había oro había plata pero era oro y plata que no se sacaba del socavón el oro y plata que se tenía en el Perú prehispánico era básicamente oro y plata de lavado de los ríos así como se saca oro de madre de Dios de los ríos así pero no era mina de socavón las minas de socavón para extraer mineral como plata y demás llegan con los españoles y convierten precisamente a todo el mundo andino en una zona minera precisamente porque los españoles estaban preocupados por extraer oro o plata o cualquier otro tipo de mineral que le ganjara algún tipo de recurso y precisamente en el Perú entonces la principal actividad económica se convierte en la minería y todo se reorienta a la minería y desde esa época hasta ahorita seguimos siendo un país minero de hecho nadie quiere cambiar el modelo económico bueno muy pocas personas están hablando de cambiar el modelo económico porque básicamente es muy fácil sacar mineral y venderlo y así hasta que se acabe y cuando se acabe bueno se acabó pero bueno desde esa época hasta ahorita somos un país minero y no se ha hecho nada por cambiar la estructura política económica porque en el fondo es la misma pero bien Toledo entonces reorienta la mitad hacia la producción minera para poder precisamente organizar la mano de obra Toledo crea las famosas reducciones indígenas que son las reducciones indígenas agrupa las poblaciones en pequeños agrupa las poblaciones que estaban diseminadas en pueblos grandes de esta manera Toledo tenía un mayor control y las autoridades van a tener un mayor control sobre la población medidas religiosas y culturales se implanta durante el gobierno de Toledo la Santa Inquisición que era esta institución que se crea en Europa para enfrentar la reforma española la reforma protestante perdón pues aquí también se instaura esta Inquisición y se reorganiza la Universidad de San Marcos que a partir de aquí va a tener el nombre de San Marcos ¿por qué se llama San Marcos? porque básicamente hicieron un sorteo o sea se iba a poder llamar San Mateo San Marcos San Lucas o San Juan de este sorteo el que gana es San Marcos y de ahí por eso es que la universidad de la que yo formo parte y a la cual ustedes quieren ingresar se llama San Marcos bien las instituciones españolas en América van a ser las siguientes primero el virrey que era el gobernador general dictaba las ordenanzas era el capitán de armas de todo el virreinato y era el que administraba la real hacienda la real hacienda es básicamente los ingresos económicos de todo el virreinato él va a presidir la real audiencia que va a ser esta audiencia va a ser este tribunal de justicia dentro del mundo colonial dentro de las audiencias vamos a tener a los oidores que van a ser estos jueces que se encargan de oír los casos y demás eran los que administraban la justicia civil y penal cuando el virrey se ausentaba la real audiencia era la encargada de dirigir el virreinato y vamos a encontrar tres reales audiencias dentro del virreinato la audiencia de Lima la audiencia de Charcas y la audiencia de Quito conforme van a pasar los eventos por ejemplo de la rebelión de Tupac Amaro y demás se van a crear nuevas audiencias como la audiencia de Cusco por ejemplo es el virrey el que supervisaba los corregimientos que van a ser las jurisdicciones provinciales es decir provincias básicamente eran los que los corregimientos que eran dirigidos por un corregidor eran los que organizaban la mita recaudaban el tributo indígena realizaban los famosos repartos de mercancías y realizaban la administración de justicia dentro de los corregimientos es decir si tienes un problema lo denunciamos al corregidor el corregidor no lo solucionaba pasabas a la segunda instancia que era la red de la audiencia si la red de la audiencia no lo solucionaba tenías dinero poder y prestigio y ibas al tribunal al consejo de indias para que te solucionen el problema pero bien la primera instancia digamos eran dentro de los corregimientos que eran liderados por un corregidor el corregidor precisamente era la autoridad más detestada por la población indígena ¿por qué? porque básicamente eran los que cometían los más grandes abusos sobre la población que a pesar de que ya no estaban dentro de encomiendas sino estaban dentro de reducciones y demás el corregidor no siempre aplicaba la ley sino lo que hacía era tratar de ganar la mayor cantidad de recursos posibles a través de la explotación directa de la población que estaba bajo su supervisión ¿en dónde? en las reducciones que van a ser estos pueblos de indios que congregaban a los naturales de diversas comunidades estas reducciones estaban bajo el liderazgo también de un cacique o curaca local este cacique o curaca local generalmente trabajaba de forma coordinada con el corregidor para poder organizar cuestiones como la mitad la recaudación de impuestos y demás incluso a veces la población indígena del común a veces llegaba a detestar a su propio curaca ¿por qué? porque el curaca trabajaba de forma estrecha con el corregidor los corregidores presidían también los cabildos ¿qué son los cabildos? los cabildos ya nacer administración local en las ciudades eran dirigidos precisamente por alcaldes regidores y oficiales reales aquí encontramos a los famosos alcaldes perpetuos que eran los encargados de organizar por ejemplo la administración la limpieza la seguridad de la ciudad es ahí en donde se organizaban digamos las autoridades de la ciudad van a haber cabildos en cada una de las ciudades como el cabildo de Lima cabildo de Trujillo cabildo de Arequipa la génesis de lo que actualmente vendrían a ser los municipios bien la organización económica el comercio exterior se va a desarrollar en base al mercantilismo el mercantilismo es un modelo económico a través del cual el estado tiene el monopolio tiene el control de todas las rutas comerciales además de que concentraban los metales preciosos sobre todo la plata de esta manera entonces era la monarquía la que controlaba de forma férrea el control de las rutas comerciales y como es que estas se desarrollaban se va a producir la famosa flota de Galeones que es la flota de Galeones van a ser unas flotas que van a navegar a lo largo del océano atlántico una vez al año trayendo productos desde España la flota salía de Sevilla se cargaba y se supervisaba por la casa de contratación de Sevilla esta flota partía hacia la zona de Portobelo ahí descargaba todos los productos europeos que luego eran llevados por tierra hacia Panamá y desde Panamá eran embarcados para ser enviados hacia el Callao estamos hablando de una política de puertos únicos en donde solo algunos puertos tenían la autorización para el comercio internacional y adivinen qué puerto era el único puerto en América del Sur que tenía este permiso el único puerto dentro del virreinato pues el puerto del Callao por eso es que el Callao y luego Lima se convierten en los lugares más importantes de toda América del Sur Lima se convirtió en la ciudad más rica de todo el hemisferio sur durante este periodo ¿por qué? debido a que la cercanía con el Callao y debido a que desde Lima se controlaban precisamente el comercio internacional en Lima va a existir una poderosa institución encargada de regir el comercio que va a ser el famoso tribunal del consulado limeño que agrupaba una gran cantidad de comerciantes que se encargaban también de supervisar el control del comercio dentro del virreinato peruano el Callao entonces se convierte en un puerto principal desde el Callao se introducían los productos europeos y se enviaban productos hacia Valparaíso por ejemplo a su vez toda la plata que se producía en América del Sur era embarcada hacia el Callao y del Callao era embarcada a su vez hacia la zona de Panamá en Panamá todos estos productos se mandaban hacia Portobelo y en Portobelo se volvían a embarcar la flota de Galeones entonces partía de Portobelo hacia La Habana ahí esperaba que llegara la flota de Veracruz que precisamente eran lo que se había recaudado dentro del virreinato mexicano además de el famoso Galeón de Manila que era un barco que traía los productos desde la zona de las Filipinas que llegaba precisamente a Acapulco y hacían lo mismo se embarcaban todos estos productos desde Veracruz y de ahí partía el barco con lo que se había recaudado del virreinato de México lo que se había recaudado de las Filipinas y toda esta colosal flota lo que venía de Perú de México y de las Filipinas se unía en La Habana y de La Habana partían hacia la ciudad de Sevilla todo esto se producía una vez al año evidentemente era muy tedioso era muy largo y a veces por no decir casi siempre se agotaban los productos europeos dentro de el continente americano por eso es que los españoles van a tener que enfrentarse al contrabando y la piratería que van a ser los males que van a tratar de interrumpir este gobierno esta flota de galeones los corsarios tenían las funciones de sabotear precisamente el tráfico comercial de las naciones enemigas estamos hablando de corsarios ingleses corsarios franceses que precisamente tenían patentes de corzo dentro de las cuales estaban bajo el servicio de una de estas monarquías a diferencia de los piratas los piratas si actuaban de manera autónoma y eran básicamente criminales de mar rateros básicamente por eso es que en el caribe se van a juntar una gran cantidad de estos señores piratas porque ahí estaban las riquezas que provenían desde México desde Perú y que estaban bajo la administración y el dominio español por eso es que Jack Sparrow y sus amigos siempre vivían en el caribe y por lo general siempre asaltaban flotas y barcos españoles cargados de riqueza el objetivo de esta flota de galeones era precisamente evitar que las riquezas sean derrotadas sean perdón arrebatadas de la corona española ya que los galeones eran barcos que si bien es cierto eran muy pesados iban bien artillados y podían enfrentar abiertamente a los piratas o corsarios como les decía vamos a tener la casa de contratación de Sevilla en España que era la que organizaba la flota de galeones y era la que cobraba el impuesto y el tribunal del consulado que era la que organizaba la armada del sur el cobraba la alcabala aquí en el virreinato y regulaba el tráfico comercial dentro del virreinato la minería como les decía va a ser la actividad más importante destacan los centros mineros de Potosí Plata y Huancabalí perdón Huancabalíca de mercurio el mercurio va a ser importante para la producción de plata por eso es que se volvió muy conocida la mina de mercurio en Huancabalíca ¿por qué? porque en un primer momento se tenía que traer mercurio desde España para poder impulsar la producción de plata en Potosí sin embargo con el descubrimiento de mercurio en Huancabalíca esta situación va a cambiar la mano de obra dentro de la minería va a ser la mano de obra indígena que a través de la Mita que podría ser indios de Mita indios de Minga y indios de Faltriquera también indios o sea que iban a trabajar por la Mita o indios libres que trabajaban ahí dentro de la Mita dentro de la Mita el impuesto era el quinto real ¿qué quiere decir el quinto real? de toda la producción minera que sacaban los mineros en Potosí solo el 20% iba para la corona española a través del sistema de amalgama se producía esta separación de la plata con otros minerales las consecuencias surge la villa imperial de Potosí 170.000 habitantes en lo que actualmente es Bolivia y surge la ruta de la plata que va a conectar Cusco con Potosí pero también conecta Arequipa conecta Huancabalica conecta las zonas de Arica que va a ser conocida como la zona de la ruta comercial del sur dentro de la industria americana vamos a encontrar políticas proteccionistas a favor de la manufactura de Castilla aunque van a sobresalir los sobrajes y los chorrillos el sistema agropecuario se va a realizar dentro de las haciendas de estancias en manos de y los que van a trabajar dentro de estas haciendas de estancias van a ser yanaconas y esclavos que van a ser traídos precisamente desde África para reemplazar a la mano de obra indígena que estaba desapareciendo la organización social en teoría dentro del virreinato debían existir dos repúblicas que no se debían juntar que era la república de españoles que eran de ascendencia europea dentro de los españoles podemos encontrar dos a los peninsulares que son los que nacen en España y llegan aquí y a los criollos que son los descendientes de españoles que nacen en este territorio y que precisamente viven aquí en el virreinato dentro de los indios son los de ascendencia andina los indios son dos también la nobleza indígena o curacas que no pagaban impuestos y los indios de cédula o forasteros que eran los indios de común que pagaban impuestos a esto hay que sumarle la llegada de una gran cantidad de esclavos africanos para reemplazar la mano de obra indígena y se va a producir entonces el sistema de castas las castas nacen de la combinación precisamente de estos grupos raciales en teoría se buscaba que no se que no se que no se junten pero evidentemente aquí en el Perú se juntaron y hasta por la escura y salen precisamente una gran cantidad de castas por ejemplo negro con india sambo blanco con india mezquizo blanco con negro mulato y así pues bien por cierto los indios eran considerados vasallos del rey y por ende no podían ser esclavizados por eso es que los indios no llegan a tener la jurisdicción de esclavos sin embargo estaban obligados a trabajar en la mitad y a pagar el tributo indígena bien los esclavos precisamente que lo que les decía que eran conformados por la población de ascendencia africana que se concentraban sobre todo en la costa trabajando como peones en las haciendas cuando lograban su libertad algunos de ellos también podían trabajar como artesanos como vendedores ambulantes sirvientes domésticos dentro de el mundo de la iglesia peruana un esclavo podía autoliberarse por ejemplo si un esclavo trabajaba de manera independiente y también hacía sus servicios a sus amos y digamos que lograba juntar el dinero de su libertad pues este esclavo podía pagar su libertad y de esta manera una persona libre la educación colonial va a ser elitista dirigida a españoles criollos y curacas solo la noblecia evidentemente religiosa impartida por órdenes religiosas predominio de la escolástica y sujeto a la censura memorística patriarcal y segregacionista y no hay niveles claramente establecidos la enseñanza puede ser de dos tipos formalizada las primeras letras en donde te enseñan escritura y lectura los estudios menores que te enseñaban latín gramática retórica y arimética y por último los estudios superiores que se podían desarrollar en las escuelas superiores o en las estudios universitarios o en las universidades aquí por ejemplo encontramos carreras en jurisprudencia teología y se obtenía el grado de bachiller y licenciado escuelas no formales vamos a encontrar por ejemplo las impartidas a las mujeres o a los indios del común dentro de los gremios por ejemplo dentro de las universidades sin lugar a dudas va a destacar San Marcos que va a ser la universidad más antigua del continente americano fundada por Fribe Tomás de San Martín en 1551 pero también vamos a tener los colegios mayores que van a ser residencias estudiantiles como el colegio de San Felipe San Pablo San Martín generalmente bajo dominio de los jesuitas la no formalizada como les decía organizada en las familias parrocas y gremios eran dirigidos a mujeres de la élite mestizos e indios la iglesia católica se va a dividir en dos el clero secular que son las que pertenecen a órdenes religiosas que conviven con la población laica son las que administraban los sacramentos y el clero regular que son frayles monjes los que pertenecen a una orden religiosa como los dominicos por ejemplo los franciscanos los jesuitas que van a ser importantes los dominicos son los primeros en llegar los franciscanos van a iniciar una serie de misiones en la selva los jesuitas van a fundar una gran cantidad de colegios van a ser los que van a negociar mejor sus territorios van a tener una gran cantidad de haciendas y estancias los jesuitas van a ser muy importantes para la vida para la vida colonial dentro de el Perú y los agustinos también que por ejemplo uno de sus monjes Diego de Ortiz es el que bautiza Titus y Pantin Vilcabamba la inquisición aquí en el Perú va a fusionar desde el año de 1570 buscaba castigar sobre todo la herejía la idolatría por ejemplo era un pecado atribuido a más que nada la ignorancia el indio era hidólatra no era hereje por eso es que el indio no era motivo de gran preocupación por parte de la inquisición lo que sí buscaban era evitar que las herejías los judíos se instauren dentro de aquí ellos sí eran perseguidos bien el arte colonial influencia del arte visual occidental primero el renacimiento y luego el barroco y por último el neoclásico que es el barroco cuando todos lo tenemos muy recargado la pintura va a ser con clara influencia italiana flamenca y española aquí se va a formar una nueva escuela que va a ser la escuela cusqueña con artistas andinos y mestizos como Diego Quispetito que va a ser un gran pintor de esta escuela en donde se va a mezcar precisamente elementos del cristianismo católico con elementos andinos la escultura se va a realizar principalmente en madera van a destacar los retablos las silleras corales los púlpitos aquí va a destacar por ejemplo Baltasar Gavilán dentro de la arquitectura vamos a tener los estilos también el barroco el churrigueresco y el rojoco tipos de estructuras religiosas iglesias conventos civil palacios casonas militares o fortalezas como la fortaleza del real Felipe por ejemplo que se construye en el siglo XVIII pues bien hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy voy a proceder a dar las claves las claves para esta semana son las siguientes en un momentito las claves para esta semana son las siguientes la 1 es la C de casa la 2 es la D de dedo la 3 es la D de dedo la 4 es la B de barco y la 5 es la D de dedo repito 1 C de casa 2 D de dedo 3 D de dedo 4 B de barco y 5 D de dedo esas son las claves para esta semana compañeros conmigo será hasta la siguiente clase hasta el siguiente lunes nos vemos cuídense bastante muy buen inicio de semana hasta luego las cinturines las cinturines Gracias.